Las autoridades militares siguen construyendo el muro fronterizo en los manglares de Monte Cristi. El ministro de Medio Ambiente explicó que el Ministerio de Defensa está buscando una solución para no afectar los manglares. Una de esas soluciones es la instalación de tubos de 45 pulgadas de diámetro. Estamos hablando de que el área del manglar no está medido correctamente porque lo medimos a través de Google. Ahora se va a medir mejor, más de 600 mil metros cuadrados y se va a afectar alrededor de 6 mil metros cuadrados. O sea, mal medido, todo indicaría que es menos del 1% del manglar. Independientemente de que sea el 0.01, hay que proteger el manglar. Seara Hatton explicó que los manglares son vitales para República Dominicana. El servicio ambiental que nos da el manglar, yo sé que a veces la gente no entiende, si esos manglares son, corten eso, es un problema sobre todo para los hoteleros, ¿no? Pero el servicio que nos da es la garantía de que un ciclón no nos cree grandes inundaciones. De otro lado, el ministro de Medio Ambiente dijo que están controlados los fuegos forestales que se han desatado en Barahona y Valle Nuevo. Se quejó de que muchos de esos fuegos son intencionales. Nino Germán Pérez, EN Televisión.